México es tendencia y lo vamos a analizar, por supuesto, con Mauricio Imaia, a quien le damos la bienvenida en esta edición de SportsCenter. Arden las redes, esa es la verdad, todo el mundo está indignado en México porque Tata Martino está en Argentina a cuatro meses de la Copa del Mundo y no en México, viendo partidos. Tiene razón la gente de estar enojada. ¿Cómo estás, Mau? Un gusto, un gusto estar aquí contigo, Miguel. Buenas noches y fuerte abrazo para todos. A ver, me parece que el que hoy esté Gerardo Martino en Argentina es otra señal clara del desorden que hay en selecciones nacionales. Gerardo Martino está de vacaciones en Argentina y sabíamos que se iba a ir de vacaciones desde la gira del verano. Inclusive lo informamos en distintos espacios de ESPN. Me parece que tuvo tiempo suficiente para tomar ese periodo vacacional. El que hoy esté en Argentina, yo preguntaría, ¿quién le dio ese permiso? Claro. Porque vacaciones se tendrían que acabar en cuanto comienza el torneo mexicano, ¿no? Que es donde hay un grueso de jugadores. Y de repente perdemos de vista que en el fútbol también son empleados. Y Gerardo Martino tiene jefes. Y esos jefes son los que le tienen que autorizar, en estricta teoría, los periodos vacacionales como cualquier empleado de cualquier otra empresa. Aquí el tema es, ¿hoy quién va a explicar la presencia de Gerardo Martino en un partido entre Newbils y Racing y no su presencia en nuestro país? Ya olvidémonos, en un estadio del fútbol mexicano, en nuestro país. Se fue Torrado. Ya se fue Torrado. No hay un director general de selecciones nacionales. Así es. No hay un director deportivo. ¿Quién? A ver, tampoco es como, no sé si, inclusive, estando Gerardo Torrado, no sé si hubiera impedido que esta imagen se diera. Porque además, una cosa es quién la toma. O sea, la imagen es lo de menos, pero eso es lo que se filtra en la realidad. Al interés muy amigo, ¿no? Exactamente. El directivo. El directivo de Racing. Yo creo que no midieron. Ahora, no lo pensaron. Somos de memoria muy corta, Miguel. ¿Por qué lo dices? Porque esto no es la primera vez que ha pasado en selecciones nacionales. Bueno, primero... Han habido varios técnicos que no han vivido en México, ¿eh? ¿Por qué se permite? Pero yo pensé que te vayas a referir a lo de Martino, porque se decía que era la parte médica del ojo. Sí, pero no a lo de Martino. Otros técnicos que han dirigido a la selección mexicana tampoco han pasado todo el tiempo en México. Algunos vivían en Estados Unidos. Algunos vivían en Miami. Exacto. No, otros iban y venían. Otros que por temas personales se iban a su lugar de origen. ¿Por qué sigue pasando esto en selección mexicana? Porque los directivos se lo permiten. Porque en el contrato, en esos contratos en donde hay cifras que en pocas elecciones se pagan, no se establece. Tienes que vivir en México y tienes que estar al 100 en México. ¿Qué preocupa más viendo esta imagen del Data Martino en Argentina? ¿Que no esté, por ejemplo, en un partido como el Atlas Cruz Azul, que tiene a seleccionables o potenciales seleccionables? ¿O que esté pensando ya en el futuro? Porque se dice que podría ir a Boca Juniors. A ver, Miguel, yo lo he venido también contando. Gerardo Martino tiene muy clara la lista de 26 futbolistas que van a ir a la Copa del Mundo. Quizá hoy tenga 21, 23 futbolistas claros. Quedarán ahí entre tres y cinco espacios. Pero es el mensaje que mandas. Claro. Es el mensaje que mandas. Ese es el trasfundo de todo. ¿Cómo lo va a recibir el futbolista? El decir, yo estoy aquí partiéndome el alma. Estoy tratando de demostrar, estoy tratando de ganarme un lugar para que me vea quién. Y hoy muchos me van a decir, es que existen 10 mil herramientas con las cuales tú puedes ver partidos de Timbuktu estando en México. Sí. Hoy Gerardo Martino, estando en Rosario, a lo mejor no duerme y va a ver todos los partidos que se jugaron entre ayer y hoy en el fútbol mexicano. Hombre, por imagen. Claro. Quedan cuatro meses, no para el Mundial. Cuatro meses para que vence su contrato. Sí, sí, sí. Cuatro meses. O sea, no importa entonces que Santi Jiménez haga un muy buen gol de cabeza o que Rocha de un buen partido. Que lo va a ver. Que lo va a ver y que sus auxiliares se lo van a informar y que cada vez es cierto, existen más herramientas para los entrenadores y para la gente de fútbol, para nosotros mismos, para poder ver partidos de todo el mundo. Por supuesto que eso existe. Yo hablo más de la imagen. No hagas cosas, ¿cómo es? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Así es. ¿No? No, hay que ir por el camino. Nunca lo hagas. Del camino derecho. No, hay que ser derecho. Te quedan cuatro meses. Hombre, quédate en tu oficina. Sí. Ve a CEU o ve a la Azteca. Ni siquiera vaya a esa provincia. Ve a CEU, ve a la Azteca y con eso ya dices yo estoy. Como para cumplir. Lo cual, de entrada, no te garantiza que es lo que vaya a suceder en la Copa del Mundo. Ahora, en una época de tantos eventos públicos respecto a la selección nacional, ¿no? La presentación de la camiseta, todo lo que ha pasado en tiempos recientes, me imagino que los próximos días habrá algo, algún evento. Por eso, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, me parece que esto sí lo tenía que explicar. Es lo que te iba a decir. ¿Tú esperarías comunicación o una expresión pública de parte de John DeLuisa que es ante la falta de... Es que hoy es el que está, es que hoy es el que está. Es el único. Es el único. Y te voy a decir cuándo va a ser el... A ver, por lo menos que yo sepa el próximo o la próxima rueda de prensa que tenga que ver con selecciones nacionales cuando presente al director general de selecciones nacionales. Así es. Y ahí él dijo que no va a pasar de 15 días. O sea, antes de que termine el mes, tiene que dar a conocer ese puesto. Y quien sea designado va a tener un paquetito, ¿eh? ¡Uh! Un paquetito, un pequeño incendio. Porque te cuento, no cayó nada bien en Gerardo Martino la salida de Gerardo Torrado. Si con alguien tenía una relación cercana y mucha comunicación, era con Gerardo Torrado. Yo creo, por saber cómo trabaja John DeLuisa, me parece que va a entrevistar a varios candidatos y va a ir depurando la lista hasta llegar al que él piense es el indicador. Tiene que tener la espalda ancha, ¿eh? Pero no es un mago, ¿eh? No, no, mago, pero sí tiene que tener la espalda ancha para aguantar todo esto. Mauricio May, muchísimas gracias. El que llegue me parece que tiene el trabajo facilísimo. ¿Sí? Si se fracasa, yo no tuve nada que ver con la construcción. Pero... Si se triunfa... Si se quiere meter en serio, si la tiene difícil. ¡Suscríbete al canal!